El Plan de Acciones de 48 Horas El Plan de Acciones de 48 Horas Se espera que mañana miércoles realicen por la mañana una marcha en la ciudad de Morelia, que partirá de los cuatro puntos cardinales al centro histórico. La coordinadora no descartó un paro indefinido de labores en caso de que no se cubran los adeudos que, argumentaron, tiene el gobierno del estado con ellos. ¡Gracias!